Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia vio la noticia, veo su cola, ¡ay qué delicia! Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia vio la noticia, veo su cola, ¡ay qué delicia! Papá de la pieza se pone a gritar, un premio y le doy a quien lo pueda agarrar. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Mamá de una silla, chile, 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 que nadie me ayuda, que me lo diga. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Papá de la pieza, se pone a gritar, un premio le doy a quien lo pueda agarrar. Mamá de la silla, chile, que chile, que nadie me ayuda, que me lo diga. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿cuál es? En esta casa no eres bienvenido. ¡Gracias, gracias! Gracias.